En este escenario, por primera vez, en los apasionados del tango, el señor Hugo Esquiciato y un tangazo. Tres amigos para todos ustedes. Buenas noches, muchas gracias a todos. De mis páginas vividas siempre llevo un gran recuerdo, mi emoción no las olvida, pasa el tiempo y más me acuerdo. Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud, era el trío más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sur. ¿Dónde andará Pancho Alcina? ¿Dónde andará tu almacena? Yo los espero en la esquina, de su barrio cinecochea hoy. Ninguno acude a mi cita ya, mi vida toma el frío hoy. La guardia vieja me grita, ¿quién ha dispersado aquel frío? Pero yo igual los recuerdo, mis dos amigos de ayer. Una noche allá en Portone, me salvaron de la muerte, nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte. Y otra vez allá en Barraca, esa deuda les pagué. Siempre juntos nos veían, esa amistad nos tenía, atados siempre a los tres. ¿Dónde andará Pancho Alcina? ¿Dónde andará Guadalcina? Yo los espero en la esquina, de su barrio cinecochea hoy. Ninguno acude a mi cita ya, mi vida toma el frío hoy. La guardia vieja me grita, ¿quién ha dispersado aquel frío? Pero yo igual los recuerdo, mis dos amigos de ayer. Muchas gracias, muchas gracias.